Total que me fui a una caja de ahorro y abrí una cartilla. Voy a la caja de ahorro, hablo, me dice la señorita, ¿qué desea usted? Digo, voy a abrir una cartilla. ¿Pase usted? Me senté allí en la mesa como usted, el director del banco. ¿Siéntese usted? ¿Me da todo su carne de identidad? ¿Sí? ¿Cómo usted? A máquina, porque me... Don Juan, joya, borja. Va usted a abrir una cartilla, ¿no? Es la primera vez, digo, sí. ¿Cuánto va a ingresar usted? Digo, de momento voy a ingresar mil pesetas. Mil pesetas. Y se levantó el directo del banco. Se levantó. Y le dio a la señorita que estaba al lado, aquí está aquí, a Don Juan, joya. Que voy a tomar un café, tiene ahí un dólar ya o algo. Mil pesetas, digo, sí, es la primera vez, voy a ingresar mil pesetas. Me hace la señorita, me atiende Conchi. Bum, bum, domicilio, ponía a San Pablo, ¿eh? Digo, ¿puedo poner a mi hermana? Y si a una hermana, sí. Digo, por si el día de mañana me pasa algo, pueda ella reclamar por las mil pesetas. Y si a una hermana lo puede poner a tres. Ahora yo al tío del banco no lo vi más, al fin, no. El tío salió. El tío salió. Me dio la cartilla. Toma. Su hermana también está puesta, Emilia Joya Borja. Y no pierda la cartilla, que es muy importante. Me dio el forro para que no cogera forro. Y eso a los tres meses, tú. A los tres meses me llega al banco. Digo, señorita, no recibo carta ni nada. Dice, ¿qué? Va a recibir si vale más la carta que es la mil pesetas que tiene. Digo, por la vía saca, que me hace falta porque estoy parada y no tengo nada. Y me quitaron, me dieron 900 pesetas y se quedaron con 20 duros. Ahora el tío del banco se quedó el del banco. Y si el tío se va ese poquillo de esto.